¿Qué puede pasar? Gente, un par de cositas nomás, un par de aclaraciones antes de finalizar el circuito. Quédense tranquilos que el circuito está todo marcado. En el agua vamos a ir con dos lanchas, inclusive una va a ir con los medios de prensa y la otra lancha va a ir con tu guardavidas. ¿A mí mi papá? Mi papá ya tiene el agua. ¡Venga! 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 ¡Bravo! ¡Venga! 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 ¿Este es el agua fresca? ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me pasé bien allá, pero fue la arena! ¡Dale Gonzáez, dale, dale! ¡1.36! ¡1.31! ¡Dale Gonzáez! ¡Deben de darle a otra vez! Casi esta fertilizante. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Eres estupido? ¡Señor de strengthen! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Sacale foto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya era complicado No, ese es de la laguna